Saludándolos con el bonito ritmo del guapa Vamos circulando sobre el entronque a la pista a la supercarretera Virrey Estesitlán Del municipio de Atempan, es de donde venimos Este digamos que es el entronque que comunica precisamente hacia la supercarretera Virrey Estesitlán Les vamos a mostrar un poquito como es que llega uno, no está muy lejos, son pocos los kilómetros Pero poco a poco se transita a veces este tramo Lógicamente es un acceso para las personas que viven en estas comunidades En la colonia de lo que es el Carmen, aquí este es Guatepec Este es Guatepec, perteneciente al municipio de Atempan Esta comunidad Y ya adelante está el entronque a la supercarretera Virrey Estesitlán Y pues para que conozcan un poquito, lo tengan en cuenta Vean como se encuentra la carretera Y pueden utilizarlo también quienes vienen viajando sobre la carretera federal de la Mosocnautla Están en Teteles por ejemplo, en Chignautla Bueno, en Chignautla les quedaría más cerca llegar a Atesitlán Y entroncarse, pero si quienes están por ejemplo en Atempan o en Teteles Pueden tomar rápidamente esta vialidad Nosotros que vamos a Zacapuaxla Pues para ya no circular sobre la carretera federal Pasar Tlatlauqui Aquí en unos minutos estaremos llegando a Zaragoza Y rápidamente tomaremos con dirección a Cuaco Y llegamos al municipio de Zacapuaxla Pues así los vamos a dejar con esta música Y este recorrido El día de hoy que estamos realizando precisamente Este entronque de la supercarretera Virrey Estesitlán En el municipio de Atempan, Puebla Y así les dejamos un poco de música ¡Viva la campanita! 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 Me dicen que el pantanguito, me dicen que el pantanguito El bonito entre los omen, el bonito entre los omen Arriba se va a escuchar la compa, también Puebla